Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Falando de Saúde. Es un placer tener con nosotros nuevamente al doctor Adrián Gallo Goyanes, traumatólogo de H.M. Rosaleda. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Ya hacía tiempo que no nos veíamos. Vamos a hablar de un tema que a priori parece que solamente le toca a nuestros mayores, pero que realmente no es así. Personas jóvenes pero de mediana edad pueden también sufrirlo. Es la artrosis de cadera. Doctor, ¿cómo sé si tengo artrosis de cadera? Bueno, lo principal, primero, es describir lo que es la artrosis de cadera, que es una enfermedad degenerativa articular de la propia articulación de la cadera, es decir, de la articulación entre el hueso del fémur, que es el hueso largo de la pierna, y la propia pelvis. Los primeros síntomas que suele dar, y cuando se da en gente joven, habitualmente no los asociamos a una artrosis, si nos dan cuarenta y pico años o así, no pensamos que vamos a tener artrosis, porque suele dar, además, un dolor inguinal. Suele ser un dolor inguinal cuando hacemos ejercicio y pensamos que tenemos una sobrecarga de aductores o incluso una pubalgia, que es muy frecuente. Claro. Entonces, ¿de qué manera llega el diagnóstico? ¿Suele llegar un poco tarde precisamente por pensar que es cualquier otra cosa menos artrosis? Sí, de forma general, en gente joven suele llegar tarde por eso, excepto que sean deportistas de élite, que están un poco más controlados, en la gente amateur, se debe empezar con una molestia inguinal y lo primero que hacemos casi todos es ir al fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene que ser a veces muy avispado para darse cuenta que es un grado muy incipiente, porque a veces es difícil, pero sí que siempre son dolores inguinales con ejercicio y que al estar en reposo ceden. ¿Y qué hay que hacer? ¿Alguna radiografía? ¿Algún TAC? ¿Para llegar a eso? ¿Cómo se sabe? Sí, lo primero que hacemos es una exploración, bueno, una historia clínica completa, que muchas veces ya solo con la historia clínica ya nos va a orientar a esa artrosis de cadera, más que a una sobrecarga o una lesión de aductores. En la exploración física ya casi siempre nos queda muy claro porque se va a cortar un poquito la rotación interna, suele doler ya cuando forzamos esa rotación interna, porque aunque sean gente joven y grados leves, siempre va a haber una diferencia en las rotaciones. Y después para confirmarlo habitualmente suele llegar con una radiografía. Claro, aquí vemos una diapositiva, ¿no?, de una cadera sana, ¿no? Y a su lado, bueno, pues una cadera con artrosis. Claro, ahí lo que ocurre es, claro, el hueso se va desgastando. Sí, el cartílago articular, la enfermedad degenerativa que es, que suele ser casi siempre por un sobreuso o a veces hay alguna alteración anatómica, lo que se va desgastando es ese cartílago, que es el... El cartílago, no el hueso. Eso mismo, se va desgastando el cartílago, que es la zona que recubre el hueso en la articulación. Entonces, por eso se ve de aquel lado todo lisito y de este lado se ven como irregularidades en esa zona más enrojiza que están poniendo así el cartílago. Y cuando, bueno, pues la persona está con esos síntomas y ya sabe, ¿no?, que es una artrosis de cadera, ¿qué puede hacer para mejorar esa sintomatología dolorosa? De forma aguda siempre vamos a recurrir a algún analgésico, pero tenemos que llevar unas pautas y una predisposición a medio y largo plazo para que esa cadera sea nuestra el máximo tiempo posible. Es decir, tener un peso controlado, no podemos tener una obesidad o un sobrepeso, porque la cadera siempre va a llevar más o menos cuatro veces nuestro peso de cada paso que veamos. Tenemos que hacer unos ejercicios de fortalecimiento de la cadera, evitar ejercicios de impacto, pero a la vez sí que hacer ejercicios que fortalecen y que mantengan tanto la musculatura de la pierna, glúteo, abdomen fuerte. Ejercicios, por ejemplo, bueno, estos son estiramientos, ¿no?, de cadera, que parece algo muy simple, pero realmente para quien sufre esta patología no debe de ser nada fácil, ¿no? Sí, son fundamentales, tanto ejercicios como estiramientos, estiramientos sin llegar al rango máximo de dolor, pero sí para ir haciendo que la musculatura y la cápsula articular no se acorten. Lo que está claro es que hay que ser muy constante, es decir, esto, una vez que se diagnostica, digamos que hay que adquirir este hábito y conservarlo durante toda la vida, ¿no?, al ser posible. Sí, es fundamental. No tiene cura. No. No, como enfermedad degenerativa, a día de hoy no hay cura, sí que nos podemos ayudar de algún, se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, que sobre todo van a aliviar síntomas, tipo chondroitín, tipo colágeno, van más que a frenar la evolución, a aliviar síntomas, algún nutracéutico, que son de ya tipo herboristería, y en casos un poquito más avanzados, sí que podemos hacer algún tipo de infiltración o con ácido hialurónico o con plasma rico en plaquetas, para mantener la enfermedad, junto con estas pautas de las que hablamos, controlada. ¿El paciente debería tomar suplementos de calcio o no tiene nada que ver? Sí, en principio no debería tener nada que ver. El calcio sí que lo usamos junto con la vitamina D para la osteoporosis, que sería cuando baja la densidad del hueso, la densidad de calcio del hueso, pero la artrosis en sí como enfermedad articular no le va a influir. Hay gente que a lo mejor puede estar pensando, bueno, aquí se habla de infiltraciones, se habla de algún tipo de suplemento, a través de fármacos, ejercicios, pero ¿la cirugía está indicada en algún caso o no? Sí, la indicación de cirugía siempre varía un poquito de un especialista a otro. En mi caso yo siempre les digo a los pacientes no que aguanten hasta que no puedan más, sino que si ven que ese dolor se vuelve ya constante o que le limita su calidad de vida, ahí le indicaríamos, excepto en jóvenes. En jóvenes siempre tenemos que buscar ese punto, que es la complejidad de la cadera, en cuando nos empieza a molestar de noche, que ya no nos deje dormir, o que nos limite demasiado a hacer ninguna actividad deportiva, aunque a veces sean algo jóvenes, tenemos que intentar hacer esa cirugía para que puedan mantener una vida normal. ¿Se vislumbra a medio o largo plazo alguna técnica, algo que pueda curar la artrosis o por ahora no? De lo que yo sé, por ahora no. ¿Y se puede prevenir? ¿O digamos que hay ahí como un componente genético importante que como uno lo tenga está, digamos, condenado a ello? Sí, en la parte de sobreuso, obviamente una persona que es un poquito más sedentaria o con una actividad deportiva moderada, sin factor genético predisponente, casi seguro que no le va a tocar, pero eso, deportistas de élite casi siempre, y sobre todo en gente que tenga algún componente genético, que lo más frecuente es una malformación que se llama empíñeme en fémur acetabular, suele ser hereditaria y muy frecuentemente en hombres. Entonces, esa patología sí que la cabeza del fémur o el propio acetablo tienen una forma diferente y en esos casos es muy difícil poder prevenirlo. Se estuvieron haciendo y se hacen a día de hoy cirugías por artroscopia para limar esas anormalidades de la cabeza, pero aún no hay demostración de que se pueda conseguir. Bueno, con lo cual lo que hay que hacer es cuidarse, como siempre se dice en este programa, todos los invitados que vienen aquí, sobre todo para mitigar o ir por lo menos frenando la progresión, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades degenerativas. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros, esperamos verlo pronto otra vez y que pueda seguir explicándonos a nosotros, los que estamos aquí a este lado, pero también a nuestros internautas, temas que nos afectan muy mucho, sobre todo si hacemos un poquito de deporte, pero eso lo hablaremos más adelante. Muchas gracias. Y a ustedes, ya saben, siempre nos despedimos con un saludo muy especial y con nuestros mejores deseos de suerte y sobre todo mucha salud. Cuídense. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.